¿Qué es el poder político? ¿Están aquí presentes algunos de los trabajadores? ¿Usted y su gobierno no hagan nada y digan sencillamente que no se pueden poner puertas al campo? ¿Para qué quiere el poder político, señor González? ¿Para hacer una reforma laboral que ha hecho caer el salario de los trabajadores en España y les ha quitado los derechos laborales que tantos años de sacrificio, lucha y esfuerzo han costado? ¿O a lo mejor el señor González y el Partido Popular, señorías, quiere el poder político para que medren empresarios como Arturo Fernández y estén despedidos 17 trabajadores de esta cafetería en la calle protestando hoy y reivindicando una solución laboral para su vida? Por cierto, la política puede solucionar por lo menos el problema de esos 17 trabajadores. Yo le emplazo, señor González, a que nos entendamos todos los grupos y recuperemos por lo menos el empleo de esos 17 trabajadores de la cafetería de esta institución. Gracias. 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 Gracias.